Música Las puestas del sol, el ajusco, todo esto, le encantaba a él. Él le echó el ojo desde mucho antes a esta zona. Él mismo se dedica a buscar por este rumbo terrenos para comprar y él hacerse una pequeña casita de fin de semana. Y localiza un pequeño terreno. Entonces el arquitecto poco a poco fue comprando terrenos porque le iba gustando. Hizo una primera construcción con materiales de demolición, materiales vernáculos. Un primer pabelloncito con una recámara pequeña y una cabañita para sus hijos. El arquitecto tenía caballos y conocía toda esta zona donde está el castillo, todo eso lo conocía a él. Veía la forma estructural y la manera de construir en adobe, todo eso lo conocía a él perfectamente bien. Siendo novio de la señora Carmen, un día saliendo del cine, le ofreció a la señora Carmen que le haría a ella un castillo. La señora Carmen, que era la sencillez, lo tomó como una loquera más. El arquitecto comenzó a planear un castillo con adobe, pero vio que no se podía conseguir adobe. Él compró un poco de material de demolición para hacer esa pequeña casita. Empezó a hacer una especie de alcancía. Coincide con que empiezan a demoler en el centro muchos edificios muy buenos. Entonces, tuvo cuidado de estar en contacto con un demoledor que estaba ahí, para que cuanto carro de cantera saliera, se lo trajera. Empezó a llenar todas las barrancas de cantera. Cantera de demolición de todos los edificios porfirianos. Y también comenzó a guardar vigas. Fue haciendo un acopio de todo el material que él consideraba que podía necesitar. Eso le llevó 10, 12 años. Cuando él considera que ya puede hacerlo, comenzó a hacerlo aquí abajo, el castillo. Uno de los grandes problemas que había, que no había agua. Entonces, quiso hacer una serie de presas para captar el agua de lluvia. Pero no resultaba esto. Y, en un terreno de acá arriba, casi plano, comenzó a hacer un primer bosquejo del castillo. Una cañada que tenía alrededor una corona. Esa era la parte que tenía que ser aprovechable en la construcción. La única forma que se podía hacer era honeycomb. O sea, hacerla como si fuera un panel. Porque todo eso se puede ir engarzando y se puede ir dando la vuelta. Pero era una herradura que, si hubieran sido salones rectangulares, tendría que haberse tirado muchos árboles. En cambio, esto iba permitiendo librar casi todos los árboles. Se hicieron varias veces curvas de nivel. Se posicionaron perfectamente los árboles, donde deberían ser, y los que no deberían sacrificarse. Entonces, se hizo un estudio muy detallado de topografía, antes de empezar. Con todos esos datos, se puso a trabajar dos años en la realización de los planos. Gracias. Gracias. Gracias.